Hola, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal. Hoy vamos a hacer otra vez otra receta, pero hoy no me va a tocar cocinar ni tampoco hacer tortillas. Va a ser algo bien facilito. Aunque se vean bien muchas cosas, es bien fácil de hacer. Es el biónico y déjenles muestro los ingredientes. Vamos a ocupar crema. Aquí en Estados Unidos la encuentra uno como crema ácida. Vamos a ocupar también media taza de leche, de la que usamos todo el tiempo. Una lata de leche condensada. Tres cucharaditas pequeñas de vainilla. De fruta es al gusto de cada quien. Yo regularmente le pongo esta fruta, que vienen siendo manzanas, plátanos, fresas, melón, papaya. Ahí ya a ustedes depende que le quieran poner o que le quieran quitar. Esta la vamos a lavar bien lavadita y la vamos a picar. No en pedazos muy pequeños para que no se vaya a hacer como revoltura y muy mal. Vamos a partirla en trozos más o menos grandecitos. Ahorita les enseño. Y para acompañarlo, para ponérselo arriba del biónico, regularmente en México le ponían casi la mayoría de estas cosas y lunetas. Las lunetas son como unas bolitas de chocolate. Yo aquí pues no pude encontrarlas. Encontré estos M&M's que están pequeñitos. Vamos a ocupar también chispas de chocolate. Esta también es opcional. Yo la compro aquí porque a mis hijos les gusta ponerle esto. Vamos a ocupar coco rallado, pasas, granola y este cereal. Es cereal inflado. Bueno, es este. Puede ser de cualquier marca. Hay de muchísimas marcas. Entonces, primero vamos a empezar a hacer la crema y a lavar y picar la fruta. Y ahorita les digo. Ahora sí, miren, déjenme les muestro cómo se hace. En un sartén más grande, no les dije cuánto era de crema agria, son 3 libras. 3 libras, viene siendo 1 kilo 36 gramos. Ok, vamos a vaciar la crema. En un sartén más grande donde puedan menearla. Pueden usar su batidora eléctrica o pueden ocupar también la batidora de mano. Bueno, como esta. Esta es la que yo voy a usar, no voy a usar la otra. Ok, ya tenemos aquí las 3 libras de crema agria. Vamos a ponerle las 3 cucharaditas de vainilla. Vamos a ponerle la leche condensada. Tienen que vaciarla toda. Y vamos a... Ay, ups. Perdón. Vamos a vestirla. Bien, 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 bien. Hasta que quede bien batida. O que se mezclen los ingredientes. Es más fácil con la batidora eléctrica. Pero yo aquí no la quise usar. Esta está bien. Sirve de que hacen brazos. De estarle meneando y meneando y meneando. No necesita tanto tiempo, solamente como por unos 2 minutos para que se empiecen a mezclar bien las cosas. Ok, ahorita vamos a poner la media taza de leche. Esta es para que se le quite un poco lo espeso. Miren, si ven que está un poquito espeso. La media taza es nada más para que se pueda diluir un poquito más. Con media taza queda bien. Ahora sí, miren, dejen y les muestro cómo queda la crema. Así tiene que quedar. No tiene que quedar ni muy líquida ni muy espesa. Ahí está. Ahora sí vamos a picar la verdura. La verdura. Ay, no les digo que a veces ando bien lerenta, perdón. No, la fruta. Este... Yo la pico en pedazos más o menos grande. Más o menos como... A ver, a ver qué les digo. Más o menos pedazos así. Como de una pulgada. Más o menos. Todos así. Toda la... La... Yo, terca con la verdura. ¿Han probado de único con verdura? No, ¿verdad? Ok. Disculpenme. Ando pero bien lerenda. Fruta. Ok. Así. Esa fruta. Así la vamos a picar toda. Esto está perfecto ahorita para... Aquí ahorita ya estamos a días de que llegue el día de acción de gracias. Entonces si las invitan a algún lado o algo así, pues pueden llevar eso de postre. Y les alcanza muy bien para una charola grande. Ya ahí ustedes dependen qué... Qué tanta fruta quieran ponerle. O si quieren quitarle una. Si quieren ponerle otra. Yo aquí los hago individualmente para mis hijos y para mí. Entonces así más o menos. Es el tamaño perfecto para picar la fruta. No la verdura. La fruta. Ok. Dejen pico toda la fruta. Y ahorita les enseño para cómo queda. Bien rico. Miren, ahora sí ya tengo todo picado. Ya tengo el... La fruta. El melón. La... El... El plátano. La papaya. Las fresas. La manzana. En caso de que ustedes hicieran una charola o no sé, para llevarla a algún lado donde los invitaron o algo así. Tienen que poner las manzanas en agua. Y le ponen media... Media... Rebanada de limón. Y la ponen ahí como por unos dos minutos. Para que no se haga como negra. Yo ahorita voy a hacer... Voy a hacer los individuales. Nada más para aquí, para mí y para mis hijos. Pero en caso de que ustedes quisieran hacer la charola. Tienen que poner la manzana unos dos minutos en... En agua con limón. Para que no se haga... Fea. Esto de aquí... Lo he hecho fiestas y he hecho biónicos para dar. Y me gustó la idea de comprar estos... Trastecitos en la tienda de Adola. Porque ahí puedo poner las diferentes cosas. Y ya las personas les hago su biónico. Y ellos van decidiendo qué es lo que le ponen arriba. Se me hace que se ve bien bonito. Si lo quieren hacer como para una fiesta. Acá en... En la crema. Yo conseguí esto. Esto es... Lo venden en Walmart. Es para mayonesa o algo así. Es más fácil. Nada más le cortan un poquito más aquí arriba. Para que salga. Y es más fácil servirlo. Ahorita van a fijarse. Como les dije. La cantidad de crema que yo les di. Es para hacer como... Este... Esta charola. Ya ustedes ahí le ponen la fruta que quieran ponerle. Pero la crema si les alcanza muy bien. Para hacer una charola de estas. Por si las invitan a algún lado. Ya tienen que llevar. Ok miren. Aquí tengo... Este es un plato que yo uso aquí... En mi casa. Pueden hacerlo en... En los platos comunes que tienen. Y tengo estos que son de hielo seco. Que es el que yo utilizo cuando hago fiestas. Los hago en este platito. Así individualmente. Y vamos a empezar a hacer el biónico. Miren. Van poniéndole un poquito de manzana. Un poquito de fresas. Un poquito de papaya. Un poquito de plátanos. Un poquito de melón. Y le ponen crema. Ahí. Como la mitad. Si ven esto es bien fácil. A mi se me hace bien fácil para servir. Luego hacemos lo mismo otra vez. Le ponemos... Más manzana. Más fresas. Más papaya. Más plátanos. Más melón. Y más crema. Lo dejamos bien... Un bañadito de... De crema. Y ahora sí. Le ponemos un poco. Esto es también opcional. Lo que ustedes quieran ponerle. La granola. Esta tiene almendras. A mi me gusta esta que tiene almendras. A veces cuando no trae... Tanto... Nueces también para ponerle. Le ponemos... También del cereal inflado. Y... Le ponemos... Poquitos de boneta. Le ponemos poquitos de... Chispas de chocolate. Y le ponemos las pasas. Así es la versión. Ahora sí, miren. Aquí ya tengo mi biónico. Anivenso a hacerlo. Sabe bien rico. Esto es bien popular allá en Guadalajara. Yo soy de Guadalajara. Soy de... Un pueblito. ¿Qué viene siendo? ¿Viene siendo como municipio? O delegación de ahí de Zapopan. Creo que sí. Ajá. Este... Por cierto, un saludo bien grande para las personas de ahí. Este... Y las... Y las personas del otro pueblito que está al lado. Porque antes vivíamos en... Vivíamos en uno. Pero ya después mi madre tuvo que irse a... Al otro pueblito de al lado. Entonces están juntos. Pero un saludo bien grande para ellos. Para los dos pueblitos. Y este... Para mi hermano. También un abrazo. Bien grande. Mis cuñadas. Mis sobrinos. Hace poquito miré... Que... Una muchacha compartió un video mío en su Facebook. Y sentí bien bonito. Porque dije... Ay... Me está ayudando a que más personas vean mis videos. Y... Quiero mandarle un saludo bien especial. A ella. Mariana. Muchas gracias por haber compartido mi... Mi video. Este... Sentí bien bonito. Que me estés ayudando como a... A que otras personas puedan mirar... Los videos que estoy empezando a hacer. Otro también. Héctor. Muchas gracias. A hermano de pila. Porque tú así me dices. Hermana de pila. Muchas gracias. También por ayudarme. Este... Mis hermanos. Pues de antemano. Yo sé que ellos me están ayudando... A que otras personas vean mis videos. Y pues... Muchas gracias a todos los que... Me han estado ayudando en eso. Un saludo enorme. Y pues... Ahora sí. A probar. Nada más no quería... Dejar de mencionarlos. ¿Verdad? Que... Siento bien bonito... Que ellos me estén ayudando a hacer eso. Ok. Ahora sí. A probar. Agájame así con todo. Está bien bueno. Se ve mucha revueltura. Pero... Está bien rico. Me recuerda... A una muchacha que vendía... Bionicos. Ahí en el pueblito donde yo... Donde yo vivía. Se llama Berta. Yo creo que ahorita ya no... Ya no vende. Pero en aquel entonces... Uy... Ya señales. Señales de eso. Que a mí me gustaba ir a comprar ahí con ella. Porque ella ponía su puestecito ahí afuera de su casa. Y a mí me gustaba mucho ir ahí con ella a comprar. Porque se me hacían los bionicos más buenos de todo Guadalajara. En aquel entonces. ¿Verdad? Bueno, todavía. Gracias. Por haber visto este video. Y pues nos vemos en un próximo. Hasta pronto. Adiós.